de la mañana con 54 minutos, nos quedan algunos minutos para platicar con Luis Carlos Vega Pámanes, preguntas del auditorio magistrado. Hola, es un comentario, ¿por qué no donaste a una casa hogar ese dinero? ¿Por qué quedó en el mismo gremio? Bueno, mi función hacia mí directamente es apoyar a los trabajadores de base del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, pero el voluntariado del Poder Judicial encabezado por la señora Almangélica González de Vega y todas las esposas de magistrados, jueces y trabajadoras del Poder Judicial, ellas son las que hacen ese tipo de aportaciones a diferentes casas, a diferentes instituciones y a diferentes causas muy nobles. Ellas son las que trabajan eso. Tratamos de diversificar toda la ayuda y todos los apoyos a esas casas. Luis Flores nos dice, hola, buenos días señores, con todo respeto, pero aquí en México solo existe un delito que se castiga con cárcel y es ser pobre, porque todos son corruptos. Cuando te detienen, les ofreces cinco mil al oficial, si no lo agarra, te remite al Ministerio Público, ahí los ofreces otra vez. Si no los recibes, vuelves a ofrecer y ya en el juzgado. Tienes muchas oportunidades y ellos saben lo corruptos que son todos. Dicen, si no los agarro, yo los va a agarrar el que sigue. Bueno, este es con el anterior sistema. Hoy, este, todos, todos tenemos que aportar y apoyar al nuevo sistema para la transparencia y para acabar con este terrible cáncer que tenemos y que por eso digo que es la mejor reforma, porque el anterior sistema caducó por la corrupción, por la impunidad y por la forma de cómo se trabajaba. Acuérdense que en lo que respeta al Poder Judicial, los jueces dictaban sentencias en sus oficinas, en lo privado, donde nadie los veía, sacaban libertades y nadie sabía. Ahora son públicas, es otro de los beneficios de este nuevo sistema. Ahora todo se tiene que ser transparente, pero también el ciudadano tiene que denunciar, el ciudadano tiene que contribuir. Muchas veces el desconocimiento hace que lo, que se asuste y por eso haga esas cosas. Yo abono a que debemos de denunciar todos los delitos y que el Ministerio Público a través de la Fiscalía debe de hacer las investigaciones por más insignificante que parezcan para ellos, porque cuando... Es obligación, claro. Sí, pero haz de cuenta, yo estuve trabajando cerca de seis años, en mis años mozos, en la Procuraduría del Estado. Y haz de cuenta que siempre, siempre esperábamos el delito grande, el delito que los vaya a arrojar hacia el siguiente ascenso y no. Todo se tiene que investigar por más insignificante o sencillo que sea. Para los ciudadanos, ese puede ser el más importante de su vida, su cuestión patrimonial. Presidente, en relación a su salario, nos dicen, aún 120 mil es mucho, mientras que el obrero gana por mucho, 4 mil al mes y tiene gastos que solventar, como un hijo en prepa, otro en secundaria, otro en primaria y otros gastos, por mencionar algunos. ¿Cree que es justo mientras ustedes ganan esa cantidad de dinero? Bueno, tenemos que verlo y compararlo en justa dimensión. De acuerdo a la responsabilidad y al trabajo, creo que estamos nosotros muy por debajo de lo que ganamos. Yo le voy a poner, ser magistrado es la culminación de un abogado. Un doctor, la culminación de un doctor, vamos a poner de un cardiólogo. El cardiólogo te anda cobrando hasta 500 mil pesos por la operación y la hacen un día y puede hacer hasta 4 o 5 por mes. Yo no sé si es merecido o no, presidente, pero de que es mucho dinero, es mucho dinero. El promedio en Jalisco son 6 mil pesos y usted gana 20 veces eso, o sea, es mucho dinero, 120 mil pesos. Bueno, pero lo tenemos que comparar. Si lo desgasta o no es otro debate, ¿no? En base al esfuerzo, a la preparación y a la capacitación, tenemos que comparar con los iguales. Por ejemplo, si los comparamos con el Poder Judicial Federal, un magistrado federal con un magistrado total, nosotros ganamos el 50% de lo que gastan ellos. Si los comparamos con los médicos que están al nivel de excelencia como debemos de estar nosotros, ganamos menos, mucho menos. Algunos otros mensajes. Que esto es muy importante. Y lo digo sinceramente, a esa, a esa señora, a señor. No, no nos pone nombre. Lo digo sinceramente y para todo el público, ¿eh? Esto es solamente un aliciente para prepararnos y capacitarnos. Porque les puedo decir, si hay alguien que viene de familias humildes, soy yo. Pero me ha tocado capacitarme gracias al Estado. Yo, desde la primaria, secundaria, este, prepa, facultad, maestría y doctorado, han sido en instituciones públicas. Entonces, eso hace, este, que podamos tener, y el salario no me lo fijo yo, ya estaba desde hace 10 años. Nos quedan muchísimos temas para que nos vuelva a visitar. Claro, cuando. Las reformas que acabamos de platicar y al final. Ah, sí. No platicamos. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista con Luis Carlos Vega Pámanes. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos aquí mañana viernes.